A mi gente, con honor, que ha salido de casa dejando en su familia todo su corazón, trabajando de sol a sol representando a nuestra nación, hoy derrumbando cualquier muro, con mucha humildad, vengo a cantarles esta canción. Música Como la águila en vuelo, como la fiera en cero, desafiando fronteras, defendiendo el olor. Música He pasado mi vida, explorando otras tierras, para darle a mis hijos, un mañana mejor. Música Si la muerte me alcanza, es loca carrera, envuelta en mi bandera, que me lleven allá. Música Que me canten el himno de mi patria diez veces, o me muero dos veces, si me entierran allá. Música Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras, nos vuelven a amar. Música De paisano a paisano, de hermano a alemano, y ese hombre llorar. Música Cómo duele la patria, cuando llora mi raza, llanto internacional. Música De paisano a paisano, de hermano a alemano, por querer trabajar. Música Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras, no nos vuelven a amar. Música De paisano a paisano, del hermano al hermano, y ese hombre llorar. Música Viva México y vivan todos mis paisanos que se la parten día con día. Ya no es Valenzuela, esa soy yo. Música